En otras acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán pone a disposición de las mujeres acciones preventivas de operación y vigilancia a través de un despliegue policial para atender cualquier incidente o reporte que se reciba. Y en este marco, la Policía Michoacán lleva a cabo vigilancia urbana y rural en la entidad para atender cualquier incidente por medio de patrullajes apoyados con videovigilancia y la instalación de filtros de revisión. La Secretaría exhorta a quienes han sido víctimas de algún delito o son testigos de la comisión de alguno a denunciar, ya que esto permite que se actúe de manera inmediata para la emisión de alertas Amber y Alba y la búsqueda de personas desaparecidas.